El segundo de la guerra Es normal que no me toca solo El último de la guerra Son mil puto astros a contra el chico No siga Te da el filet Pero la peña siempre acompaña No lo voy a hacer No me gustan No se me gustan No se me gustan No me gustan No me gustan No me gustan No me gustan Me gustan Tengo que ir Me gustan No, ahora vamos a morir ¿Qué es lo que vamos a morir? Están empañando a Tiler, están empañando a Tiler, cuidado. No hay nada. No hay nada. Atención. 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 No hay nada. No hay nada. Vamos a ir apollos. Cora más, cora más, visita. No hay nada. Cora más, cora más. Cora más, cora más, visita. Ollidi Vale Vale May pero no tengo ganas voy a defender tu bloque era malo puta madre no está ella no está ¿Oye está que?" ¿Cómo lo haces? Ah Ah Oh Really I'm sorry love I'm sorry love I'm sorry love I'm sorry No No I don't know why I don't know why But I always focus Focuse a mi, no 1 tank Cuando yo es un mago, suporto 1 tank, entonces cuando yo no lo hago Pero cuando yo en juego en Kuchulai no, no, es que ya no 1 tank Siempre igual Yo en Baku, estoy igual Un ching-tian que te doble, estoy bien Y tengo una monstrua en cara, estoy bien Apera innovar Está comprando el lifesteal del Don Fabu Uhhh, pues pensé que Pfff Pfff Lo que yo no tengo que esperar Vais 3-0 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 Yo me maté el scud y ahí perdo el scud, y la wey la pusiste a la itana a mi Es un mod, pero de hecho Es guard de puto merda, no? A ver, la puta va a poder hacer Yo no estoy en caña en bolso, pero estoy reventando No, ya, ya, si están llamas de toro Hasta la kille! Wooo, me mata ahora Vale, me mata Buah, le esquivé y le ejecute Buah, le esquivé y le ejecute Me van a agarrarme algo si me ejecutaba ¿Qué es eso? ¡Claro! Eso es lo que yo he hecho de a ver, ¿No tienes que...? ¡Claro! Demone. ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Se la agarra a mi tío! Se agarra al empujo del supo. Bueno yo sabré que era la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mutofar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me cagé una torre con el de... ¡Una torre con el Kuchulai! Está a la base de la torre y se encuentra a la base de la torre. A la base de la torre, se encuentra el Tundell de el Tundell. No sé por qué me ha pasado esto. Me ha muerto a la base de torre. ¡Suscríbete al canal! Solo... 2 W de sentencia No tan tenes, loco de rey Estaban echando el dorado por el carrero Cuidado Hostia, tío No tiene manada Cuidado que es nada para tiro ¿Ya está? ¿No? 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 ¿Qué es el Aquiles? ¿No? ¿No? ¿Que pasa una mierda? ¿Eh? ¿No? ¿No? Seguro es Se embalda el chivo Se embalda en cepullia, torna a este A ver No falles la ulti Joder, falla la ulti la pelona No vengo a matar por esto Cómo se tiró de la pelota Se me vuelve agarrando No vengo a matar No vengo 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 Ahí, ¿eh? ¿Qué? Salmo. Ahí está mi parque, tiene que ir, pero yo no lo hago, ¿no? Ninguno de si busca eso. ¿Qué es esto? ¿Señor con la hecha, la hecha, la hecha, la hecha y la hecha? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Señor con la hecha? El al suelo habrá tirado No se vuelvo a vivir más, se me van a usar porro Finoso, antes padre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay que reventarte Ay, no le puedo ver bonito ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¿Qué pasa! Lo que tengo que testar el puto bolero, es una barbaridad, es un serio, estoy quedando arrastrando. Tienes la clip de... yo tengo el chif. Lo que no se es que pasa. El chif es que es boc. Es boc, no lo entenc. Yo te lo voy a perder de pegamos. Te llevas muy bien. En el bling estamos pesados. ¡No se puede arreglar! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Claro, si llora de este! ¡Está! ¡Attac! ¡Ay! ¡Que añade tier 1! ¡Me caguen todos! ¡¡Desde! ¡Que añade tier! ¡Bueno, eso es lo queské! ¡A few minutes, por favor! ¡No, no! ¡No es esto! ¡Qué influye eso?! ¡Wow! ¡Puede de killer! ¡Puede de anta! ¡Eso es pilletado! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Ah! Acabé de dejar a uno! ¡Ambilse! ¿Qué corren massas? De puta que tengo link ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está el cielo? ¡No! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¿Dónde está el cielo? No está bien en el hidrack de primera vez. En la noche muy difícil. Es malo. ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está el cielo? ¿No? Yo no he jugado, porque aquí no se puede. Ahora es que el culo, en este tipo de 30 y 40 personas que tienen. No se podrán cambiar la línea, sin que yo... No, 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 no. No se puede. No es que el cliente de la jungla de la zona. Los squad de habilidades que hacen daño en la jungla... No puedo hacer mi TP, ¿per qué? ¿Me ha tirado? No, pero un llevado desde el espacio. No se habla de judy ¿Ese es la skin que está superado? 5 repí Oh, ulti de danza y ulti de esquiva ¿Pero no vens a mi? ¡Jabrón! Me acabo de reventar Madre deuda, que me acabo de reventar ¡Eh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡Qué me es malo! ¡Qué me es malo! ¡Qué me es malo! ¡No! ¡En pegaras votos a elloses! ¡Oh! ¡No! Ok, ahora no sé qué comprarme de ulti, tío O sea que bach Full pen No sé Full cooldown No sé qué pillarme Un Bloodforge Un Bloodforge Y a chuparla No creo que era Ok, no sé Fobbing de ver... Un modo de daño 20 hítidos No, no Un Mahal Un Dos ¿A la pared? Vale. Gracias. Otro cifre del Tifre del Loco, puto pelona No, pero no Se da quien la puto mala que la parís, loco Nada de modiaza, no es Eres tonto, loco, eres tontisín, loco, afecto mal Joder, tiro Tu mvp Sin pide un reichara no vale la pena un rey sale y sabe que no va a la fe en que cojo le iba a morir el caballo si esta también el buco no te das la surga es el zarame sale la puta acaba de matar a la puta que es que la que hace la suerte el chile no te das que no te das que no te das que no te das que no te das ¡Suscríbete! Un poco más la red Ya acabé todavía Blinde aquí, ¿no? ¡No! Nos pusimos aquí, ¿no? ¿Alcina o no? Blinde, blinde Un puto pegarle a la venta de atrás No hay que peresprit, tío No hay que nada ¡No! 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 Me habría que tirar la derecha, tío Iba hasta ahí, ¿no? ¡No! 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 No! ¡No! styles de bombarda ¡No! 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 ¡Ajá, sí! ¡Vamos que avoció! ¡Moder, qué! Sí, compréme un mes de tres Yo no compré el Rey, claro La que le ha comprado ahora es la que le ha sacado ya Es que no sabía que comprar el Rey, pues no, espere Si al instante, tengo una tipo ahí de proteger Para hacer un bomba Qué tuta, ¿eh? Por eso es fácil Se despegueu todos sin ser un poco de sobe Es el mejor de la partida a ver pero ahora que te vas yo no iría los minions están a la izquierda estorbemos estorbemos y si no es Winions corre corre ¡Claro! ¡Corre! ¡Va! ¡Vamos! ¡No, no te entes! ¡Enziando! ¡Enzando! ¿Enzando! ¡Gracias! ¡No se va! F*** Mira que hagan tot F*** No me p*** j*** F*** claro F*** a T3 F*** F*** Me he tirado la pelona en ese ulti Es que he contado, si tu lleves los 2 kills se los hacemos Eso es un desastre Si tu lleves 21 kills, no No son 23 kills Y 27 a 28 Que se tiene que perder No hay que perder No hay que perder No hay que perder que me loco de mami ya que hable ahora esta muy es muy bueno muy muy bueno no sé si he comenzado a hacerme en el oh, es specimenito me voy a matar me voy a matar mi voy a matar ahí me voy a matar me voy a matar me ha matado el puto silvano, loco, no me crees y el río era aquí, desde aquel río, estoy olorando, poxin normal está rayado, pero que se ha olvidado el rey también ya me han borrado un ataque del rey ostia, no, 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 las carras, las carras ahora estaba callando, vale, vale un niño que le pegue, bueno bueno, lo defenco, bueno, lo defenco, que bueno que bueno, lo defenco, que bueno bueno, aquí tengo que atacar, es muy bien sí, es que es bueno, porque carregas todo el rato la pasiva está bien, mira, mira todo lo que ha dicho ai potem Jah, bueno no, mis enfrentamientos i'm wondering, lo tengo, la aparación lo tengo que matar un guián 찾아 спросir si 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 ¡Señor! 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 ¡No me voy a hacer el peccato de las manos! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Y ahora ya están en poder! ¡Vamos a meter a jam! ¡Eh, yo estoy todo el rato en un pequeño archivo! No puedo hacerlo no es el tendero yo si pequeño el mate no no puede se me ha ido en el caos aquí luego no puede ser loco pero no puede ser no puede ser no puede ser pero es que no puede ser el que me cae yo es una lista loco no va al parles loco no va al parles loco no va al parles pero tu faz lo que tienes que hacer es que protegeas caos no 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 no